¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya? Y con todo respeto, trae el grado, la pastilla es el y. Mientras que este y es el que está ahí y la usuaria lo utiliza. Y, ¿cuáles son las observaciones que tienen en este caso para los antiracetivos? ¿Sabéis? El primer y medio, el grado de cáncer, el doméstico y el ovario. ¿Ya? Y lo que sí es, el trato es que no deben recondarse si la madre está en la mancunda, porque el efecto del extraviar puede bloquear la prolactina y al bloquearse la prolactina, obviamente, va a iniciarse el FSH y el H, y podríamos tener, obviamente, capturaciones para esta mujer. ¿Y cuáles son los métodos que tenemos ya en la guía? ¿Entonces son los que están escritos? Mótos de la cáncer de la rama, mótos de días ricos, mótos de dos días, tenemos el condón masculino, la pastilla, la inyección, que tenemos disponible en dos tipos, que están los limos altos condenados, la que se hizo acá a dos luces, y eso la base que tenemos viene en la trimestral, que es la base de trajes y. También tenemos el implante silémico, que ha venido a hacer un gran recurso hoy día, para nosotros especialmente a las que se le ponen en el periodo del postparto y medio. La PNCO también. Y luego damos la antiprocesión quirúrgica voluntaria, sea esta femenina o sea esta masculina. En algunos hospitales y en algunos centros, no se ofrece antiprocesión quirúrgica voluntaria. Excusas femeninas. La primera parte que tenemos documentación de la adulta femenina es la que se hace transcesana. ¿Verdad? En muchos casos es transcesana, pero todavía en los hospitales le piden la firma del ESPEC. Y esto no es necesario. Un consentimiento informado que tiene el Ministerio de Salud Cúrgica, acepta que sea el segundo, la usuario quien está pidiendo la antiprocesión turística para votar un testigo, para que después nos diga de aquí el colega, porque ha tomado la decisión de votar, igual que para el barrio. Con uno de los criterios mexicanos. Está muy interesante de esto. Fíjense que son criterios de seguridad de la Organización Mundial de la Salud, que se basa en el señor que ha dotado de rigurezas descritos en documentos que no están dentro de la guía. Pero los criterios se proponen a sembrar un margen adecuado de seguridad. ¿Tiene porque estoy hablando de adquirir margen adecuado de seguridad? Porque la eficacia es como se utiliza, el bruto anticoncepto. Esto debe de aplicarse para tener una de las usuarias que tenga algún propensión, ¿ya? de riesgo. Bueno, en una condición se detiene con alguna representación de características. Una persona, por ejemplo, la da con un peces menor de 15, mayor de 15, mayor de 40. Ya no van a ver en los discos, ¿ya? si tiene o no un embarazo. Si tiene una condición médica o nociva, como ayudante, si tiene atención. ¿Tiene gusto? A través de un escritorio médico, un entizo de los escritorios médicos, y es un excelente recurso para poder asegurarle a la proposición de los escritorios, una seguridad sobre el uso de su no poder en tu concepto. Y para separar y analizar, tenemos lo que es la logística de métodos anticonceptivos. Lo más importante, esto es claramente, a nivel del ministerio, en los programas de salud reproductiva, que es la selección de los productos, la programación para la adquisición, el sistema de control de inventarios, el control de inventarios, el control de inventarios, el almacenamiento que esté adecuado y en condiciones que aseguran la calidad del producto en el momento de la entrada, que se distribuye adecuadamente, que el sistema de información sea aportable, poder de pensión a la izquierda, de televisión a la literatura, políticas, todo esto está dentro de lo que es la vida que vamos a decir de todas las que estén aquí presentes. Así que, muchísimas gracias por tomar la atención. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, muchas gracias. 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 Gracias.